Se venden 135 hectáreas, un primer aspecto, tenemos escritura y certificado de libertad y tradición, la parte documental está en orden. Segundo aspecto, esta vía que ustedes observan en este momento es una vía nacional, es una vía que colinda en muy buena parte con estas 135 hectáreas. Esa franja que se ve ahí en pasto como amarillo, es una franja que ya se vendió. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de esa franja, todo este pedazo, inclusive esta vía interna que ustedes aprecian en este momento, ahí va el lindero y esa vía atraviesa hasta el fondo las 135 hectáreas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos acceso de un punto A a un punto B sin ningún inconveniente en estas 135 hectáreas. Les decía que esa franja de pasto amarillo antes y después de esa franja colinda la propiedad. Lo que es en pasto amarillo no es de la propiedad. Esa parte verde de ahí y que colinda con una empresa petrolera que está ahí, donde este sector se llama el sector de Araguané y la Niata. Estamos en el kilómetro 19-20, vía Yopal-Paz de Ariporo. De Yopal, aquí se gastan 20 minutos, no se gastan más. Y toda esta parte que está en el fondo hace parte de las 135 hectáreas. Allá tenemos caños, tenemos nacederos, la topografía en su gran mayoría es plana. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden aprovechar esto sin ningún inconveniente. Como dije al inicio del video, una parte de estas 135 hectáreas, esa parte que colinda con la vía nacional, es una parte industrial. El plan de ordenamiento territorial lo dice que es una parte industrial. Ojo al precio, vale 7 mil millones de pesos. Recuerde que son 135 hectáreas que tienen escritura y certificado. Se les puede recibir de esos 7 mil millones de pesos la mitad en propiedades. Estamos abiertos a escuchar propuestas. Gracias a aquellas personas que se toman un momentico para ayudarme a compartir este video con las personas que ustedes más puedan.